Argentina, ¿sabes? ¡Qué lindo! Suena poderoso, Karim. Poderosísimo. Hermoso, re contenta, súper contenta de este sábado ya encontrarnos en el teatro, en el escenario y con público. Con público. Después de dos años. Porque más a un streaming que hicimos el año pasado le pusimos encontrarnos porque realmente hacía mucho que no nos veíamos y bueno, podíamos estar un rato juntas haciendo el streaming y ahora nos encontramos pero sobre el escenario y con el público. ¡Qué hermoso! Mujeres Argentinas, tango y folclore este sábado 23 a las 21 horas en este hermoso teatro que nos junta en esta ocasión. Ya hemos venido las dos separadas a este hermoso teatro y con este público maravilloso que es la gente de Balcarce que siempre nos recibe tan bien, tan contenta. ¿Va a ser una fiesta? Estoy hablando todo yo, Karina. No, no, imagínate. Bueno, está claro que la que más habla sos vos. No, no, no. Yo te daré mates con el agua un poquito fresca pero la que más habla sos vos. Bueno, ¿qué vamos a hacer este sábado? Y bueno, tango y folclore. Ah, perfecto. Y algunas otras yerbitas más. Ya sabemos que hay mucho público de Balcarce que compró las entradas. Ya lo vimos, ya vimos, nos mostró las entradas. O sea que, nada, esperamos que vengan, que lo disfruten. Es un espectáculo para toda la familia porque tenemos no solamente tango y folclore, vamos a hacer también algún otro género musical para divertirnos. Va a tener que cantar el público porque ahora que tenemos la suerte de tener el público en la platea van a tener que cantar con nosotras. Así que queremos que lo disfruten junto a los músicos porque somos un montón. Si somos como 10 músicos arriba del escenario. Somos casi 10 músicos en el escenario. Así que va a ser hermoso. Sí, sí, hay de todo. ¿Y mujeres argentinas es porque son dos mujeres argentinas o tienen que ver con autoras, con músicas? En realidad es una mezcla de todo, sí. Las dos somos bien mujeres argentinas más allá del género que interpretamos o algún otro género también del estilo de la Argentina como el rock nacional. En realidad, por ejemplo, Alfoncina y el mar es una de nuestras canciones así como caballito de batalla que tiene que estar y bueno, forma parte de lo que era Mujeres argentinas de Félix Luna, Ariel Ramírez. Así que bueno, va a estar en esta oportunidad. Y nada, todo va a suceder el sábado. No te podemos decir muchas cosas porque si no, no vamos a contar más que vamos a cantar Alfoncina porque es nuestro caballito de batalla. Ya hace 10 años cuando hicimos Altas Mujeres fue nuestro primer espectáculo Juntas. Ahí estuvo Alfoncina y nos emocionamos muchísimo cantándolo. A veces no podemos mirarnos mucho porque ya lloramos demasiado. Somos bastante mariconas, sensibles. Pero bueno, esa es la sensibilidad del artista y bueno, y es lo que nos gusta. Poder compartir no solamente el escenario sino un ensayo, sino una charla de café la ruta también que para los artistas es muy pero muy lindo poder compartirlo. Y lo dije hace un ratito en otra nota, pero tenemos la suerte de tener esta ruta argentina hermosa desde Mar del Plata a Balcarce que es preciosa. Es preciosa cuando van apareciendo todas esas sierras. Preciosa. Y bueno, poder compartir unos mates y chapar todo. Así que ahí va también más surgiendo el show. Aparte lo lindo que va a suceder este sábado es encontrarnos nuevamente con el público en vivo como decíamos hoy y también nos espera en realidad la gente de Mar del Plata y la zona pero elegimos Balcarce para que sea la primera de estas mujeres argentinas. Vamos a volver después en el invierno también, seguro. Y aparte yo voy a decir algo es mi cumpleaños el sábado. Exactamente. Así que ¿aceptás regalo, Karina? Acepto regalo. Sí, sí. A ver, un alfacor. Torta ya conseguimos después vamos a decir quién se dio la torta porque conseguimos la torta gratis pero bueno, un arito una patrita, ¿no? Que vengan, con que vengan es un regalo. No, no, claro que vengan toda la familia. Está bien, que vengan. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.